Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura, hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura y nos fuimos. Botella, botella, la juca, busca la que ya está seca, llena una bola de humo, rompemos la discoteca. Cúcame, cuca muñeca, que yo no corro con feca, suelto la grasa pa' la calle pa' que se queme la manteca y rompele, 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 rompele. Le dio a la batidora, terremoto, checky, checky, tiene un paso, hula hula, ya empezamos con el sonido. Gracias. Gracias.